y más adelante el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto me da saludar los viernes, ya inicia el fin de semana y en este momento el termómetro aquí en nuestra zona registra una temperatura de 31 grados centígrados, sensación térmica de 37 grados, humedad relativa del 63%, punto de rocío 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se reporta en calma y tenemos una presión atmosférica alta en 1,018 mil bares, lo saben, presión atmosférica normal en nuestra zona, es entre 1,012 y 1,013 mil bares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, tenemos la presencia del huracán Fernanda, que se localiza en el océano Pacífico, este huracán bastante lejano de la costa nacional, se localiza aproximadamente a 1,225 kilómetros de isla Socorro Colima, se sigue desplazando hacia el oeste, se está alejando cada vez más de nuestra costa, se desplaza a una velocidad de 19 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas que están alcanzando ya 220 kilómetros por hora. Este huracán no afecta el territorio nacional, solamente genera desprendimiento nuboso, se comenzará a interactuar con el desplazamiento de la onda tropical número 13 y también con la onda tropical número 14 de la temporada, ambas también están viajando hacia el oeste y generan nubosidad importante hacia el occidente sur y sureste de nuestro país. Tenemos canal de baja presión que se extiende desde la mesa norte y atraviesa gran parte de nuestro país, este canal de baja presión es el que va a estar ocasionando la presencia de algunas lluvias en el transcurso de este fin de semana y también hacia el centro de la República Mexicana, se espera que se registren precipitaciones importantes. Se ha formado ya también una zona de inestabilidad muy cercana al territorio nacional, esta zona de inestabilidad en el transcurso de estos próximos días pudiese estar evolucionando a un sistema mayor, es toda esta nubosidad que podemos apreciar claramente en nuestro mapa, esta inestabilidad en un periodo de cinco días presentará entre un cincuenta y un sesenta por ciento de desarrollo ciclónico, se desplaza hacia el oeste, noroeste, en los máximos sostenidos de veinticinco kilómetros por hora y rachas que están alcanzando ya setenta y cinco, perdón, treinta y cinco kilómetros por hora. ¿Qué esperamos en el litoral del Golfo de México este fin de semana? Pues les comento, esperamos un fin de semana aquí en nuestra zona con muy baja probabilidad de precipitación, el incremento importante en la temperatura máxima se va a estar registrando a partir del día de mañana, con sensaciones térmicas que posiblemente lleguen a alcanzar hasta treinta y siete, treinta y nueve grados centígrados, ya la probabilidad de lluvia aquí en el puerto de Tampico estos próximos días será entre un diez y un veinte por ciento, incrementándose sobre todo durante la mañana de este próximo lunes para que lo tomen en cuenta. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, recuerden que podemos estar en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez y un bajo, y por supuesto agradezco el patrocinio de mi vestuario de Circus Boutique, gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas, en Nuevo Lareo el termómetro registra una temperatura de treinta y seis grados, Ciudad Victoria con treinta y cuatro grados, Mante treinta y dos, la zona sur de nuestro estado, continuamos con treinta y un grados, sensación térmica hasta el momento de treinta y siete, Reino Cima Tamoros treinta y seis y treinta y dos grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días y esperamos un fin de semana bastante agradable, estable, baja probabilidad de precipitación, sábado y domingo, cilando entre un diez y un veinte por ciento, máximas de treinta y uno, la mínima será de veinticuatro grados, condición de cielo mayormente soleado para este próximo domingo, y ya para el lunes, algunas precipitaciones sobre todo, durante las primeras horas del día, cuarenta por ciento la probabilidad de precipitación, treinta y uno la máxima, veinticinco la mínima. Excelente fin de semana para todos ustedes, soy Evelyn Jiménez, hasta luego. ¡Gracias!